Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este último video de Memorias del Perú. El día de hoy les presentamos un análisis de nuestro tema y reflexiones de cada integrante de esta investigación. ¡Comencemos! Durante el periodo de terror que atravesó el país, Sendero Luminoso aprovechó el descuido y desinterés que el Estado mostró con los pueblos más alejados. Lucanamarca fue una localidad que vio en Sendero Luminoso una vía para erradicar la pobreza y desigualdad por la que atravesaban. Es así como la entrada de este grupo subversivo no fue precipitada o agresiva. Esta ideología fue calando poco a poco a través de la educación, siendo esta una pieza esencial para lograr difundirlo. Es en esta situación que en 1982 Sendero Luminoso nombra a Legario Curitomay como mandatario de la comunidad, evidenciándose una etapa de crueldad y abuso de poder. Es ahí donde el pueblo decide rebelarse, conduciéndolos a asesinar a este líder senderista, lo cual ocasionó la represalia y asesinato de 69 campesinos. Tras esta investigación puedo decir que se pudo haber evitado estos dolorosos acontecimientos de Lucanamarca si el Estado hubiera priorizado por la seguridad ciudadana en provincias, así como la silla en la capital. Al igual de la implementación de colegios en comunidades como esta, pues se hubiese disminuido la influencia del grupo terrorista hacia los jóvenes en enseñar a ejecutar a cualquiera que se ponga ante la organización, incluso a su propia comunidad. Estamos hablando de jóvenes, jóvenes que pudieron ser familiar tuyo, pero también si las voces lucanamarguinas hubiesen sido escuchadas por las autoridades en su llegada y no solo ponerlos entre la espada y la pared. En realidad, todo existe en nuestra sociedad, principalmente por nuestras diferentes costumbres y culturas. Este lamentable suceso que vivió la localidad de Lucanamarca el 3 de abril de 1983 refleja lo que vivió el Perú durante los años de terror y cómo sendero luminoso se aprovechó de la población andina del Perú, haciéndoles creer que ellos acabarían con la desigualdad. Es así que varios jóvenes se unieron al grupo terrorista, entre ellos Olegario Curitomay, quien más adelante se convertiría en el nuevo líder local de Lucanamarca. El 3 de abril de 1983, los pobladores cansados de los abusos asesinaron a Olegario, siendo este acontecimiento la principal causa de la muerte de 69 campesinos ocasionada por sendero luminoso. En definitiva, todo lo que hemos investigado lo desconocía por completo. Lo que sí sabía era de la existencia del grupo terrorista liderado por Aymel Guzmán o Presidente Gonzalo para quienes lo conocían, más no de las interminables atrocidades que dejó en el interior del país, como en el caso de Ayacucho, una región tan importante en nuestra historia, pero tan desprotegida y olvidada por las autoridades. Este es el caso de Lucanamarca, un pueblo que vivió una feroz masacre de 69 personas, en la que tuvo que esperar 20 años para poder enterrar a sus muertos, siendo un hecho poco agradable para los pobladores, ya que es volver a recordar sucesos que les origina temor y desconfianza social. Entonces, ¿cómo se llegó a tan cruel atrocidad? Algo importante a señalar es que estas comunidades con poca presencia del Estado tuvieron una significativa formación ideológica y reclutamiento juvenil con ayuda de la educación y el falso pensamiento de la justicia social, que llevó a este grupo terrorista en el abuso y control del poder de las poblaciones. Esto nos ayuda a entender que la educación es una pieza fundamental para el desarrollo integral de las personas y que no debe ser manejada por cualquiera, así como no dejarnos llevar por falsas promesas de la política deshonesta que sigue prevaleciendo en el Perú. La masacre ocurrida en Lucanamarca fue una de las más sangrientas. En esta se reflejan los conflictos internos que se llevaron a cabo en nuestro país. Este trágico suceso dejó muchas víctimas, así como hubo un gran porcentaje de fallecidos, también se evidenciaron víctimas afectadas psicológicamente con heridas que los marcaron, dejándole un gran vacío y una terrible desconfianza entre los pobladores. Pero, ¿están siendo los lucanmarquinos reconocidos como ellos quisieran? A pesar de los lamentables acontecimientos, los pobladores exigen ya no solo ser reconocidos cada 3 de abril por la historia trágica que marca su pasado como víctimas, sino también ser reconocidos como un pueblo que ha luchado por mejorar y reconstruir su comunidad, aún sin la participación activa del gobierno. Por ejemplo, en ámbitos como la construcción y gestión del Colegio Salazar Bondi, principalmente creado por el aporte de los mismos pobladores, quienes cada día forjan una identidad que simboliza la perseverancia, la lucha y la unión, el trabajo y el esfuerzo por llevar las adversidades y seguir adelante. Considero que la masacre de Lucanamarca fue una de las más fuertes ocurridas en Ayacucho. Podemos darnos cuenta como un tipo de pensamiento o creencia mezclado con el interés y egoísmo, como la del sendero luminoso, puede causar tanto daño y destrucción. Pero sobre todo, podemos ver cómo la falta de apoyo hacia los pueblos más alejados fue lo que impulsó a los pobladores a seguir las nuevas revoluciones. Esto es algo que en la actualidad se sigue viendo y es un error constante por parte del Estado en nuestro país. Creo firmemente en que debe haber igualdad social y se debe luchar por ello en los distintos puntos del país. Y que si esto no ocurre, es muy probable que la historia se vuelva a repetir. Esperemos que les haya gustado esta serie de videos sobre la masacre ocurrida en Lucanamarca. Y si es el primer video que ves de nuestro canal, te dejamos los links de los otros videos en la cajita de descripción. No olvides suscribirte y darle like si te gustó el contenido. Hasta la próxima.